Exacto, bueno, por instrucciones de nuestro señor rector, el doctor Gustavo Urquiza, se dio a conocer esta semana ya el comunicado oficial por parte de la universidad, el regreso a clases este lunes, 18 de octubre, pero, pues bueno, para todas las y los compañeros de las diferentes unidades académicas, tanto de la zona oriente, de la zona sur y de Chamilpa, hay que esperar instrucciones de nuestras unidades académicas, ya que se van a sesionar, bueno, van a sesionar los consejos técnicos, que es la máxima autoridad de cada una de las unidades académicas, los cuales determinarán este regreso a clases. Va a ser un regreso a clases híbrido, pero también voluntario por cada uno de nuestros compañeros y compañeras. Se estima que, bueno, si regresa la mayoría de los estudiantes de manera presencial, serían 42 mil estudiantes aproximadamente, que es toda la universidad. Existen las condiciones, como lo comentábamos, ya se llevó a cabo, en esta semana se terminó de aplicar la segunda dosis de las vacunas a nuestros compañeros de 18 a 29 años, que es la máxima población dentro de la universidad. También las unidades académicas están haciendo un estudio donde solicitan, pues ver, si los compañeros y compañeras ya están vacunados, cuentan con las dos dosis, y si no, pues se les dará continuidad a los compañeros que no presenten con estas dosis, será voluntariamente y el semáforo pues ya está cambiando y tenemos que regresar para aprender de una forma correcta.